No está bien, cabrón, lo que no es tuyo. Tengo empresas en todo el mundo, en Miami, Dubai, Zurich. 40 dólares para el Brent, menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte, cuadros de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades. Roberto, te llamo Los Kilos para los supermercados. Joder, pero menudo pelotazo que has dado, ¿no, cabrón? Bueno, vale de verte, tío. Que vaya bien, ¿vale? ¡Vale, tío! Hay que hacer la compra, Joaquín. Hay que pagar el viaje de fin de curso. ¿Y a qué esperas? A que me traigan dinero. Joaquín Los Rones no paga. ¡Olé! Tú no te habías ido a vivir fuera. Claro que me he ido. ¡Eso es lo he destacado! ¡Sal de antes posible, parásito! Llevas 40 años sin dar un palo al agua. Tengo esto. Pero esto es auténtico. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? La pieza está valorada en 2.100.000 euros comisión aparte. Si sale bien, olvídate de volver a trabajar nunca más. Que no, que la pieza es mía. 2.000.000 comisión aparte. Pero vamos a ver, meningíticos, si necesitamos 100.000 euros y la pieza te la dejan en 2.000.000, ¿qué cuentas tienes que hacer? ¿Lo puedes repetir? ¿Te apetece mover el esqueleto, princesa? No es a ti, Diosa, perdona. Es a tu amiga. ¿Se puede saber de dónde piensa sacar 10.000 euros? Hay gente detrás. Gente muy complicada. No estaréis molestando a este señor, ¿verdad? La van a liar. Que no, coño. Pues mira, a suelo, a suelo. Márate arriba. Abre, hombre, que te va a doler menos. No me lo hagas tan difícil, por favor. Que yo soy muy sexual. ¿Eh? Esto es un realista. ¿Tienes algo suelto? Me puedes dejar algo suelto. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Mira que tu padre me dijo, no te quedes embarazada. Que en toda la familia siempre sale un gilipollas. ¿Tienes 48 horas para entregarme 25.000 euros o vas a tener que buscar a tu familia con un puto geolocalizador? ¿Es falsedad documental? ¿Es estafa? ¿Es banda organizada? ¿Banda sí, organizada? ¿Es bitava a tu familia con un puto los trae, tu familia con un puto legado o vas a tener que охotarse? ¿Una granorm cementería? ¿Es algo suelto?